El ingreso violento con cadenas por parte de los empleados de IMPAD, rompiendo lo que había a su paso, los vidrios en la oficina del presidente del instituto, la verdad que es muy lamentable. Lo concreto es que esto viene hace mucho tiempo, con un contrato a favor de un monopolio, de un servicio monopólico, y que esto permanentemente en cada renovación de los valores nos sentimos totalmente extorsionados por parte de la empresa en cuanto a los valores porque no hay ningún justificativo. Hoy le estamos abonando por los servicios 20 millones de pesos, pero esos pretenden 28 millones de pesos cuando no tienen ninguna relación laboral con la obra social. Lo que sí puede hacer la obra social es gestionar ante alguna empresa futura prestadora del servicio la consideración para que sean empleados de la misma, pero evidentemente de esta manera no se puede entablar ningún diálogo. Estos modos son propios de gente, evidentemente estamos tocando intereses políticos, de empresarios y de mucha gente y están usando en cierta manera a algunos de los trabajadores porque hay otros que responden al poder político.